Nos encontramos en la Comunidad de Tierra Prometida en San Isidro de El General, donde estos vecinos esperaban con ansia la realización del proyecto de bono comunal. Las obras arrancaron a mediados del año 2022 y ya estamos en enero de 2024 y prácticamente todo esto se encuentra en abandono. ¿Qué ha pasado con este proyecto? ¿Cuáles son las observaciones que se han hecho, que se espera? ¿Qué se dice al respecto? Nosotros en TV Sur Pérez Celedón hemos hecho averiguaciones pertinentes en torno a este caso. Esta mañana de viernes estuvimos en esta localidad, donde ustedes pueden apreciar imágenes de precisamente cómo se observan lo que son las aceras. La calle se mantiene completamente en lastre, hay gran cantidad de polvo que se ha generado. ¿Qué ha pasado? Bueno, conversamos con la vocera del Banco Hipotecario de la Vivienda, doña Marielena Morales, quien nos explicó que se tiene en este momento un avance del 53% y en este momento se está a la espera de que se corrijan las anomalías que había sobre las estructuras, sobre todo en el acceso a las viviendas. Se presentaron las medidas colectivas, pero todavía no se han llevado a cabo. El proyecto de bono comunal en tierras prometidas lleva un avance en este momento del 53,40%. Eso es un avance constructivo. Y lo último que se estaba o que se visualizaba en el informe de avance del Departamento Técnico es que se está presionando a la empresa constructora para que corrija de una buena vez las anomalías que habían y que afectaba a los vecinos, sobre todo en el acceso a sus viviendas y en toda la movilidad que ellos necesitan tener en el barrio, ¿verdad? Y que fue denunciado en su momento. Se está presionando porque la empresa presentó todas las medidas correctivas que se tenían que aplicar y se les aprobó, pero no han logrado todavía llevarlas a cabo en la totalidad. Se está presionando y lo que esperamos es que no solo se avance, ¿verdad? a buen ritmo ahora, al principio de año, sino que el proyecto se pueda entregar, ojalá en el primer trimestre del año. Eso es lo que quisiéramos. Esperamos que los vecinos sigan teniendo paciencia. Sé que lo han tenido mucho, pero sí pedimos un poquito más. Sobre todo sabiendo que son obras que les van a quedar para el resto de la vida, ¿verdad? Y que a veces, pues estos periodos de incomodidad, que aunque sí sufrimos, pero al final las obras van a venir a mejorar la calidad de vida en general de los habitantes. En el año 2018, el Banco Hipotecario de la Vivienda informó de la cantidad de recursos que se estarían invirtiendo acá propiamente. Esto en febrero de ese año era por 2.483 millones de colones y luego se incrementó a 2.600 millones de colones debido a los atrasos que se habían presentado por el tema de los procesos licitatorios, que recordemos que también ahí fue el primer atraso que se tuvo precisamente en esta iniciativa. Posteriormente, en junio o a mediados del año 2022, ya iniciaron los trabajos propiamente acá en esta localidad. Precisamente en mayo del año 2023, informamos que se llevaba un 20% de avance ya de las obras. A enero, como indicábamos, apenas se tiene un 50% de avance. Y de ahí que esperan que pronto reiniciar con los trabajos. Ya sobre todo el tema de las aceras que quedaron más arriba que el acceso a las casas, ¿verdad? Que eso es algo que definitivamente fue una anomalía fuerte y la idea es que se corrija así como la viabilidad que hay en todo el proyecto. Que se termine de corregir el asunto de las aceras, que ya la gente pueda tener su paso un poquito más seguro, ¿verdad? Y no con tantos obstáculos. Y que, bueno, continúe todo el proceso que se ha venido planeando. Sí sabemos que los vecinos, pues con toda razón, han tenido una queja importante porque el planeamiento del proyecto pues no tuvo, digamos, los resultados óptimos para ellos, ¿verdad? Pero se están haciendo las correcciones. En eso sí, les aseguramos que se van a corregir y que van a terminar las obras tal y como se habían planeado. Y para esto se está trabajando y coordinando con la empresa constructora y con la Fundación Costa Rica Canadá, que es la entidad autorizada a cargo. Esto tuvo que ver, todas estas anomalías, tuvo que ver las lluvias. Y por eso es que ahora se está tramitando una extensión del plazo que se está estudiando. Luego podríamos hablar de cuál fue el plazo que se aprobó finalmente. Y se esperaría que en el primer semestre, ojalá el primer trimestre, pero por lo menos en el primer semestre ya se entreguen las obras a la municipalidad y los vecinos puedan tener ya tranquilidad y orden en su barrio. Así se aprecia prácticamente el centro de esta comunidad, las calles completamente en lastre. Ya a este mes de enero del 2024, aquí debería ser otra historia. Esas calles ya deberían estar asfaltadas y en mejores condiciones para todos los vecinos. En la Asociación de Desarrollo Integral, dicen que es escasa la información que se tiene hasta el momento por parte de las autoridades, tanto del Bambi como de la Fundación Costa Rica Canadá y de la misma empresa constructora. Todavía ahora ya viene el asunto del polvo, que todo el mundo ya está ahogando, se dice polvasal y problemas por todos lados, igual como ha venido sucediendo desde un inicio. Tanto como aceras, como asuntos de cordones y caños. También tenemos problemas en la parte de abajo con los muros de contención, que algunos se han caído y han vuelto otra vez a reparar y ahí va, para atrás y para adelante, como siempre. La ilusión que tenían ustedes, ¿cómo se encuentra? Yo otra vez paralizado, hablemoslo así, porque ahí no ha habido, ahí no hay como esperanza, ya todo el mundo está como cansado ya más bien de ver lo mismo, porque arregla una cosa y se desbarata otra cosa y ahí va un poquito a poco. ¿Y no se ve nada de avance? No se ve avance, es que no hay avance, en realidad no se ve avance. Ya habría terminado eso, claro que así es, porque ya se le ha dado suficiente tiempo, pero no se sabe uno ni al final ni quién es el que tiene que velar por eso, porque por decir algo, el Bambi dice una cosa, habla uno con los de la fundación, no dicen otra cosa, reuniones y reuniones y vienen y llevan notas de problemas, y el problema es continuar igual, o sea, no hay mejoría, no hay quién es el que haga cargo de eso, quién es el que tiene que velar por todo ese asunto. Y nosotros como comunidad, mucho menos vamos a poder hacer nada, porque si no lo hacen ellos, que son los más altos, mucho menos la comunidad. Le comentaba el asunto de este informe, de las observaciones, donde uno de los objetivos y más, y creo que es uno de los puntos que más han reclamado ustedes, es el tema de las aceras, ¿qué opina de esto? Sí, el problema de las aceras es eso que, como desde un inicio se lo diseñaron mal, porque muchas casas están quedando muy bajas del nivel de las aceras, entonces van a tener problemas ahí siempre, tanto con salidas como filtraciones de agua. Me imagino que la intención es que se inicie durante esta época y no en la lluviosa. Sí, pues sería lo mejor, ¿verdad? Pero de igual, uno de los problemas también es que hay muy poca gente trabajando, entonces no se ve, en realidad no se ve el avance, porque son demasiadas calles las que tienen que ir reparando, pero hay un grupito en una cuadrilla en una parte, en otra cuadrilla en otra, entonces no se ve avance, de ninguna manera. La fecha en que se espera que se reanuden los trabajos acá en Tierra Prometida, hasta el momento prácticamente es incierto. Los vecinos esperaban con muchísimas ansias que este proyecto se hiciera una realidad lo más pronto posible, que todas estas calles estuvieran ya asfaltadas. Sin embargo, todavía la información es muy escasa y se esperaría, eso sí, que la empresa a cargo, como indicaba la vocera del Bambi, haga las correcciones pertinentes que se le han hecho y que en este primer semestre del año 2024, pues se pueda llevar a cabo la inauguración del bono comunal.